Buenas tardes. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy primero? Les voy a dar una especie de pauta, no sé si llamarlo pauta, en sí solamente son unas cuantas ideas y conceptos que hay clave que hay que tener claros. De cara al examen del viernes, que por cierto estamos pendientes de definir la hora. Hoy voy a lanzar la encuesta, ahorita terminando la clase. Y denme un segundo, voy a conectar el internet directamente. Bien, ahora sí. Entonces, voy a empezar por eso, dándoles una especie de resumen. Sobre las ideas y conceptos clave. Para el examen del primer parcial. Son básicamente los temas centrales de lo que hemos visto. Esto es el primer parcial. Primero, hay que tener bien claro que es una proposición. Por lo tanto, qué cosas no lo son. Ese tipo de cosas. Hay que tener en cuenta las conectivas lógicas. Todas las que vimos, no solo las primeras tres. Y también, como pudieron observar en la tarea, es posible definir otras conectivas lógicas apoyadas en las que ya tenemos. Entonces, pueden ponerle atención también a ese detalle. Y también, claro, no pueden faltar las tablas de verdad. Hay que saberlas manejar. Saber cuáles son las tablas de verdad de las conectivas lógicas. Es fundamental de cara al examen. Entonces, luego de las tablas de verdad, las equivalencias lógicas en lo que seguía. Entonces, estas hay que poderlas manejar tanto por definición y utilizando las leyes, el conjunto de leyes que ya tenemos. Entonces, se les puede pedir cualquiera de las dos formas de comprobar que dos cosas son equivalentes. Una a partir de la definición. Eso fue lo primerito que hicimos. Y luego, con las leyes que estuvimos desarrollando. Luego de eso, y no menos importante, son el uso de las reglas de inferencia. En la prueba de validez de argumentos. Entonces, tengan en cuenta estos de aquí. Estas son principalmente las dos más grandes. Recuerden que dentro de equivalencias lógicas también está la parte de simplificación. Entonces, estas son, por decirlo así, las dos ideas o conceptos o temas más grandes. Entonces, eso hay que tenerlos 100% dominados. De ahí, la estructura de predicados. Es saber qué es un predicado, saber la diferencia de una proposición, cómo convertir un predicado en una proposición. Ese tipo de cosas son las que me refiero acá. Prácticamente, el primero y el sexto son los únicos, las únicas dos ideas o conceptos que podemos decir que son meramente teóricos. Entonces, podemos decir que es prácticamente lo único teórico de la clase. De ahí casi todo lo demás es principalmente práctico. También tiene su teoría, pero principalmente es práctico. Entonces, de aquí proposiciones cuantificadas. Y proposiciones cuantificadas múltiples. O proposiciones con múltiples cuantificadores. Y dentro de estas dos, claro está que parte del objetivo es que podamos comprobar verdad o falsedad de dichas proposiciones. Entonces, ahí recuerden todo eso que hicimos, las estrategias que había que seguir cuando eran múltiples cuantificadores. La noción de contraejemplo, por ahí también va. Todo eso tenemos que tenerlo en perspectiva. Entonces, podría incluirlo aquí dentro, pero prefiero colocarlo aparte más que todo para que lo tengan presente. Que son las negaciones de proposiciones cuantificadas, ya sean múltiples o simples. Proposiciones de negaciones de proposiciones cuantificadas. Y aquí incluyo estas dos. Entonces, hay que saber negarlas. Como les digo, puede estar incluido dentro de estos dos temas, pero lo quería poner aparte para que lo estuviesen aún más presente. El hecho de las negaciones. Entonces, en una menor escala, pero también necesario, estudiamos lo de la notación formal. Notación formal. De proposiciones cuantificadas. Esto trabajamos muy poco y en esa misma medida es probable que aparezca en el examen, pero es algo que vimos, algo que estudiamos, así que es algo a tener en cuenta. No es en sí muy complejo, solo son un par de reglas que más o menos vimos en algunas ocasiones. Entonces, analicen bien esas reglas que se llevan en ese momento, subíenlas, contrasten con los ejemplos, asegúrense de entenderlos. Y por último, que este lo dejo de último porque es como general de todos los temas que están aquí, de todas las partes prácticas, es la interpretación. ¿A qué me refiero con interpretación? Pues, muchas veces solo hicimos ejercicios indicando solo la P y Q, así, con proposiciones simples P y Q y sin darle ningún contexto. Aquí con interpretación me refiero a que quizás alguno que otro ejercicio no aparezca si P implica Q, sino que aparezca si Juan hizo tal cosa entonces no va a ocurrir esta otra cosa. Cosa por el estilo. Es decir, con palabras, no tanto con la mera proposición. De eso hicimos unos cuantos ejemplos. El libro también tiene bastantes partes donde trabaja con las proposiciones no solamente así, sino representando algo de información, no solamente la abstracción que tenemos acá. Entonces, a eso me refiero con interpretación. Poder tener una frase, interpretarla para saber que lo que está ocurriendo es algo como esto. Poder decir que P y no Q. Cosas así. Poder leer de un texto las proposiciones. Y asimismo, sobre todo eso lo hicimos en la parte de prueba de validez de argumentos. Quieren revisarlo de nuevo. Hacemos uno o dos ejercicios ahí sobre eso. Que le pueden servir de referencia. Igual en el libro hay bastantes. Y y eso. Bueno, eso es básicamente la idea general del examen. No significa que va a haber una pregunta por cada uno de estos. Algunos se pueden combinar. y aún así los que no se los que no se combinen no significa tampoco que vayan a aparecer de todos. Recuerden que a final de cuentas pues el examen se tiene que ajustar al tiempo. Entonces para las poco menos de dos horas que les doy o que considero para la resolución del examen y dentro de esas dos horas que están plasmados el tiempo también de la subida del examen incluido ahí. Entonces hay un poco quizás un poco más de hora y media de examen para trabajar meramente en los ejercicios. Entonces se van a ajustar los ejercicios a ese tiempo. Entonces es probable que no aparezcan todos y cada uno de los temas pero hay que estar listos para lo que sea. Entonces esta es como la lista de de posibles de posibles temas a evaluar y como les digo pueden ser combinados pueden ser por separados todo va a depender de la pregunta pero si quería darles esta estructura para que vayan con y con las con las ideas claras para cómo terminar de estudiar si todavía sienten que hay que repasar algo y que lo puedan analizar durante esta semana de aquí al viernes y pues que hagan las preguntas de forma oportuna yo voy a estar pendiente ok eso era principalmente lo que les quería comentar entonces dicho esto no sé si hay alguna pregunta o o consulta ok el examen va a tener una duración de dos horas incluido el procedimiento incluida la subida del procedimiento rick creo que podría repetir la idea de la interpretación puedo paraplasearlo no repetirlo pero en sí lo que les digo es que con la parte de interpretación es poder leer de un texto poder sacar las las proposiciones simples que hay la forma en la que están conectados principalmente esa es la idea tomar del texto la abstracción de de las proposiciones y escribirlas con las conectivas adecuadas ah ya lo entendí gracias listo entonces ¿alguien más tiene alguna pregunta? ya se estableció la hora del examen no la hora ahorita ahorita cuando terminemos la sesión voy a lanzar la encuesta la verdad se me había pasado el fin de semana estuve haciendo un montón de vueltas entonces no recordaba que no había hecho eso entonces lo voy a hacer ahorita para que vayamos respondiendo y supongo yo que de aquí a mañana en la tarde como a las 6 podría la dejaría todo ese tiempo ya a esa hora ya tendríamos definido en qué hora quedaría y pues aprovechando como al final de cuentas los horarios que me indicaron hay unas cuantas personas que no pueden en ciertas horas pero son pocas y los horarios que mencionaron son pocas entonces voy a poner los horarios de forma que los dos horarios que me dieron no afectaron los dos grupos entonces puede que uno salga afectado el otro no pero no es que van a perder el examen o algo así simplemente platiquen conmigo decían bueno vamos a quedar a esta hora y se lo voy a programar aparte entonces no va a haber problema entonces aunque vean que el horario que vaya quedando les afecta de alguna manera no es que no van a poder hacer el examen eso se quería dejarlo claro y no sé si usted ya lo mencionó pero usted va a enviar el examen en pdf y nosotros lo resolvemos o será en el campus ah ok lo más seguro un 85% de probabilidad es que las preguntas van a ir van a ir apareciendo en el campus o sea voy a elaborar el examen en el campus y van a responderlo en hojas aparte como si fuera examen simplemente viendo las preguntas respondiendo todo en desarrollo por decirlo así y al final me lo escanean y lo suben todo entonces aunque las preguntas vayan de una en una no le voy a pedir el procedimiento en cada pregunta sino hasta el final ok pero en el si están en el campus uno puede retroceder la pregunta sí en este en los en los exámenes normales no suelo restringir la circulación de la pregunta solo en la reposición ok gracias listo vamos a ver que si existe la posibilidad de que dura dos a resolverlo en quince minutos más para subirlo no veo la necesidad yo creo que en dos horas es tiempo más que suficiente solo hay que ajustar su tiempo la duración o la longitud del examen y esa la controlo yo en el tiempo que yo tardaría en resolverlo le doy cierta margen por pregunta y pues eso dentro de las dos horas mejor dicho dentro de la una hora y media que es lo que yo estipulo para el tiempo de resolución más la media hora de para subir el examen entonces lo considero tiempo suficiente no sé si hay más consultas quizás no necesariamente de la cuestión técnica del examen sino de de algún tema también ¿Cuántos ejercicios van a venir en el examen? Eso sí no estoy seguro como le digo algunos de estos pueden ir combinados no tengo previsto un número fijo entonces yo lo voy a ir configurando y a medida vaya ajustando el tiempo pues voy agregando preguntas aceptando y así voy a ir jugando hasta que diga este tiempo es suficiente para como he dicho esta cantidad de preguntas es suficiente para este tiempo entonces si no tengo seguro pero si quieren un estimado yo diría que unas un promedio podría ser seis o siete preguntas en promedio no sé si alguien más quiere preguntar algo va a dar repaso de los temas ya para eso si no no tenemos un día más o sea por eso les estoy afrontando que si habían consultas ya estuvimos repasando un poco la la parte de reglas de inferencia el jueves de ahí por lo demás pues estaba dando preguntas al respecto repasarlo todo me parece no muy adecuado porque sería prácticamente volver a repetir todo hay cosas que a lo mejor se entendieron bien así que es mejor que le comenten si hay alguna parte con duda por mi parte son más los cuantificadores ok solo que eso es un poquito general porque eso miremos a ver cuántos días pues dedicamos a cuantificadores entonces es un poquito general o sea se podría especificar un poquito más la pregunta en negaciones de proposiciones cuantificadas ok ya vamos a trabajar uno de esos también Angie preguntaba sobre las conectivas explicarlas un poco pues puedo explicarlas tampoco hay mucho que explicar pero si podemos darle una una revisada entonces vamos a ver las conectivas sant y entonces en sí yo creo que el ejercicio 18 de Grimalde si no me equivoco también trata sobre estas conectivas entonces podemos platicar rápidamente sobre ellas en sí la conectiva NAND es una forma diminutiva de escribir NOT AND o sea NO I es precisamente porque la conectiva NAND que si no me equivoco está representada así una flecha hacia arriba equivale en términos de las otras conectivas que ya manejamos es NO PIQ entonces el NAND es la negación de PIQ entonces en los ejercicios de la tarea que corresponden a esta conectiva principalmente establecen dos tipos de situaciones una tomar proposiciones que se nos dan y escribirlas utilizando esta conectiva y bueno principalmente creo que es eso entonces permítanme voy a buscar aquí que por cierto alguien me hizo la pregunta por correo y creo que es una pregunta válida porque no lo había considerado los ejercicios los dejé de la de la tercera edición de la de la edición en español entonces si eso es algo que es importante aclarar porque en la edición en inglés en la quinta puede que varíen un poco los ejercicios de número entonces es preferible así permítanme dónde está creo que es creo que es aquí inciso b por ejemplo 17 voy a desarrollar el inciso b y de paso les ayudo y les explico más o menos cómo va entonces hay varios incisos entonces si queremos hacer p o q en términos de esta proposición lo que ocupamos es expresar esto de forma que sean equivalentes de otra manera que nos quede la negación de una conjunción entonces vamos a ver cómo puedo obtener una negación de conjunción a partir de una disyunción entonces si recordamos por ejemplo la ley de de Morgan esa nos decía que la negación de una disyunción nos daba una conjunción ok entonces vamos a empezar por ahí vamos a hacer la idea de esta forma en lugar de empezar directamente con esto voy a decir bueno la negación de esto perdón de p o q la negación de esto es no p y no q ok entonces la cosa es bueno ya tengo mi conjunción entonces fijémonos que yo puedo quitar esta negación de aquí negándolo otra vez porque al final quería esto lo que quería era primero sacar la conjunción ahora puedo por decirlo así cancelar esta negación con otro entonces nosotros tenemos que la negación de la negación de p o q equivale a la negación de no p y no q aquí no apliqué la ley de de morgan porque en sí lo que iba a hacer era regresar a esto a p o q entonces no la apliqué no me interesa regresar sino conservar la conjunción entonces aquí al lado izquierdo nos queda p o q y miren al lado derecho de hecho que al quitar esta negación de aquí yo me quedé con la negación de una conjunción donde los términos de la conjunción son no p y no q y la conectiva nant es exactamente eso es la negación de esto de aquí en otras palabras lo que aparezca aquí en la conjunción son los términos que van a ir en la conectiva nant así que esto sería equivalente a la negación de p nant negación de q y pues si quieren una ayudita con respecto a los que no aparecen p y q sino que solo aparece p pues recuerden que este de aquí no necesariamente tiene que ser distinto puede ser el mismo p entonces esa es una sugerencia que les puedo dar entonces esta sería la solución del inciso b ya les di una sugerencia para los que no tienen p y q solamente p entonces eso sería con respecto a la nant y el nor es muy muy similar simplemente el nor es para hacerlo de diminutivo de not or es decir la negación de una disyunción entonces p nor q equivale a la negación de p o q y pues la idea es muy similar entonces vamos a ver y pues ya una vez comprendiendo que estas son conectivas pues al final si uno quiere establecer por ejemplo equivalencias entre dos proposiciones que tengan estas conectivas pues lo que hay que hacer o una de las formas de hacerlo dado que no tenemos reglas con esta conectiva ni con esta otra entonces lo que habría que hacer es bueno este utilizo la versión alternativa con las conectivas que ya conozco luego hago algún tipo de de utilizo algunas equivalencias para modificar esto con el objetivo de llegar a a la otra entonces por ejemplo no recuerdo si el 19 del de grimaldi quedó de tarea pero en el inciso a no lo voy a desarrollar solamente les voy a dar la idea en el inciso a teníamos que probar que no p nor q equivale pero en el grimaldi utiliza esta notación simplemente lo mismo que decir esto simplemente la notación es diferente que no p nan q nan no q entonces cuál es mi recomendación aquí empiece escribiendo qué es esto de aquí no p o q luego haga simplificaciones todo lo que haga falta hasta llegar a esto pero entonces aquí mi sugerencia es que no como parte del ejercicio sino aparte escriba qué sería esto para que si sepa a qué va a llegar entonces aquí quedaría no p y no q entonces luego llegue de esto a esto que no es tan difícil de hecho pero llegue de esto a esto de aquí este es a lo que usted va a llegar con esto una vez llegue ya sabe cómo regresarse porque es prácticamente lo mismo que hizo acá solamente ver hacia dónde quiere llegar un paso antes entonces si el 19 quedó de tarea pues entonces les menciono esto si no pues no se preocupen tampoco es es muy complejo y además ya con esta idea ya se va la mayoría entonces no sé si con respecto a estas conectivas están las ideas más claras por mi parte sí perfecto vamos a ver y me había un pedido también sobre las negaciones ok entonces negaciones de proposiciones cuantificadas aquí a manera de repaso pues hay dos principales reglas tanto para cuantificadores simples o sea que solo hay uno o múltiples las dos reglas son las que se necesitan la primera es que la negación de un enunciado de la forma existe x tal que p de x la negación de eso es decir si decimos no existe x que cumpla esto entonces estamos diciendo que para todo x no se cumple esto porque no existe ningún x para el que se cumpla esto eso es como una forma rápida de recordarlo si no existe x que cumpla esto significa que todos no lo cumplen y si negamos que para todo x se cumpla p de x entonces si no es cierto que para todos los x se cumpla esto significa que debe de existir alguno que no lo cumpla estas son nuestras reglas fundamentales de negación el nombre me lo inventé pero queda bonito reglas fundamentales de negación de negación de proposiciones cuantificadas entonces una vez usted aplique esta regla el resto consiste en hacer la simplificación de esta negación de aquí entonces de nuevo el tema de simplificación de proposiciones con equivalencias pero aplicado únicamente al p de x entonces esta parte de aquí es meramente ir simplificando aplicar ley de de morgan si hace falta la negación de implicación todo eso es en esencia lo que hay que hacer y pues en el caso de que fuesen múltiples el detalle era dores múltiples en ese caso la la idea era esto si tenemos la negación de que para todo x existe y tal que p de x y entonces aquí la estrategia es bueno voy a considerar todo esto como si fuese un q de x entonces aplico la regla de arriba tengo la negación de para todo x q de x ah bueno entonces existe x tal que no q de x donde q de x pues era todo esto existe y tal que p de x y y ahora como simplifico esto bueno es simplemente la otra regla entonces esto lo copio tal que y ahora la negación de esto es para todo y no p de x entonces es prácticamente aplicar estas dos reglas pero haciendo este paso que es por decirlo así mental uno no cambia esto por un q de x pero así lo piensa así lo trata como que esto es un q de x y entonces solo escribe la negación de eso y luego cuando le toca simplificar esto pues lo trata como otro enunciado cuantificado de los normales y si fuese al revés la historia es similar en la otra solo voy a escribir como quedaría 7x tal que para todo y p de x y entonces aquí hacemos algo similar pero aquí voy a escribirlo de un solo porque le trae la misma entonces existe x tal que todo esto entonces ya una vez haciendo este paso intermedio nos quedaría que para todo x existe y tal que no p de x y dicho en palabras nosotros decimos que que no es cierto que para todo x podamos encontrar un y que se cumpla esto eso significa que hay un x tal que todos los y tal que para todos los y no se cumple esa p eso tiene sentido porque si yo aseguro en primera instancia que para todos los x yo puedo encontrar un y que me cumpla esta propiedad y luego resulta que eso es falso entonces tendría yo que poder encontrar un x tal que sin importar cuál sea el y no se cumple la proposición así se entenderían palabras y esta otra es si yo empiezo diciendo que existe un x tal que no importa cuál sea y p de x y se cumple entonces si eso fuese falso significaría que para todo x podemos encontrar por lo menos un y para el que no se cumple porque si inicialmente digo que hay uno tal que sin importar quién sea y se cumple pdx entonces la negación sería que para todos y cada uno puede encontrar un y para el que no se cumple este pdx entonces esas son las estrategias en general de ahí el resto pues como les digo es simplemente simplificar estas y estas negaciones dependiendo de quién sea px y si ya tenemos dominada esa parte de simplificación a partir de aquí el resto es mera carpintería por decirlo así entonces pero bueno estas son las como la las reglas generales o fundamentales como le puse aquí no sé si queda un panorama más claro no sé si alguien con alguna pregunta algo que quiera repasar así algo que no recuerde muy bien o que no se ha entendido muy bien en el momento que quiera hacer cerciorarse bueno entonces creo que estamos bien y de ahí si en la medida que realizan los ejercicios de tarea tienen alguna duda o se tragan algún punto no duden en escribirme simplemente pues mencionan que en qué les puedo ayudar si aclarar un concepto en específico o alguna sugerencia también puedo revisar si el ejercicio está bien hecho simplemente me envía la foto de todo su procedimiento y le puedo decir si está bien o está bien pero aquí en este punto hay algo que hace falta desarrollarlo más o que no está bien entonces para cualquiera de esas opciones yo estoy abierto por lo demás pues a ver va a quedar levantar la mano si le escucho con respecto a la tarea el ejercicio 17 y 18 el enunciado de ese ejercicio del 17 si lo podría explicar por favor bueno de hecho es justo lo que se pide en ese ejercicio es justo lo que desarrolla acá entonces prácticamente ya expandí las nociones de los enunciados 17 y 18 y aquí les di un ejemplo de exactamente qué es lo que se pide al final llegar de una expresión de este tipo mediante equivalencias usando la forma o la definición de esa conectiva de tal manera que nos quede que podamos expresar esta y esta proposición utilizando la conectiva nueva eso es en esencia lo que se pide utilizando equivalencias lógicas pero sí prácticamente esta explicación de aquí es esto que se pide de ahí lo quizás lo único que habría que aclarar es cuando que cuando dice represente el enunciado utilizando solamente esta conectiva que se refiere a la conectiva de el nante o el nor dependiendo del ejercicio pues obviamente también pueden ir negaciones que es una conectiva de una sola de una sola proposición las que no pueden ir pues son las que involucran dos como la la disyunción la conjunción implicaciones y bicondicionales esas son las que no pueden ir de ahí o sea la única que pueden utilizar es la negación y la conectiva nueva no sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda entonces estamos bien entonces quedaríamos hasta aquí mañana estaríamos empezando de manera de de manera progresiva la transición al segundo parcial es decir vamos a empezar a ver algunos algunos tópicos haciendo la conexión de cómo lo que hemos visto de lógica nos va a ir sirviendo en este segundo parcial entonces eso pues para aprovechar el tiempo simplemente agendamos el examen para el viernes pero ya vamos comenzando el siguiente parcial sin ser tan agresivo por decirlo así es decir sin empezar a desarrollar todos los temas de golpe porque entonces va a haber un pequeño desfase ahí entonces esos son los planes para mañana que quedo pendiente si el correo si hay alguna duda o pregunta o revisión de ejercicio por lo demás pues aquí quedamos por hoy y hablaríamos mañana tengan feliz tarde gracias gracias licenciado chéquele link gracias feliz tarde gracias 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 chéele chéele chéele